¿Qué onda TechTuber? Como ves en el título vamos a hacer el unboxing del gran afamado HTC One X ¿Qué onda TechTuber? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a tu mejor canal de tecnología con tu servidor Mr. Amigo Tech Y como ven lo que tenemos en nuestras manos es un HTC One X Esta es la versión de AT&T, es la versión de aquí de Estados Unidos Va a tener unas cosas diferentes a la que es la europea, muy similar a lo que pasó con el Samsung Galaxy S3 Pero vamos a desempaquetar esto, este teléfono es de un amigo, entonces ya está abierto O bueno, cuando él lo compró se lo abrieron, entonces vamos a revisarlo rápidamente Esperen el review, vamos a compararlo también con el Samsung Galaxy S3 Ya que este ha sido un gran teléfono pedido por todos ustedes, entonces lo traté de conseguir y lo conseguimos Entonces, vámonos ya directamente a lo que es el unboxing Como vemos por la parte de enfrente, una foto y un par de cosas Propaganda para AT&T, algunas cosas que trae el teléfono Alrededor, por la parte de arriba no encontramos nada mayor Por la parte de atrás encontramos lo que es el color del teléfono Este va a ser el blanco, este va a venir en tres colores Que va a ser blanco, negro y también una versión gris Nos da un poquito de las cosas que vamos a traer Si no les digo especialmente todo lo que trae el teléfono Es porque es unboxing gente Entonces este va a traer a 4G LTE Entonces una red súper rápida Una pantalla 4.7, bastante grande Y una cámara de 8 megapíxeles Wi-Fi y corre Android Dice aquí abajo, más específicamente Corre lo que es Ice Cream Sandwich Alrededor, otras especificaciones de AT&T El nombre del celular Y aquí barras de código de la compañía Bueno, vamos a abrir esta cajita Creo que muchos de ustedes han estado esperando esto Y wow, lo abrimos ya Encontramos otra información Welcome to AT&T y otras cosas Pero lo que nos importa es lo que es el móvil Vamos a hacer esto hacia un ladito Para ver qué más viene en la caja Por la parte de aquí Esto es lo que venía en la pantalla Originalmente es un sign que siempre promueve AT&T de no manejar y textear a la misma vez Bastante importante Las mismas especificaciones que vimos En la parte de atrás De lo que fue la caja Las mismas nos están dando acá Lo del 4G, la pantalla y todo eso Entonces vamos a abrir esta caja Todo viene acá adentro ¿Cómo viene? O sea, algunas cosas están desempaquetadas Pero así viene el celular Y eso nos ofrece Va a venir con un cargador Muy similar a todos La verdad Entrada USB Lo conectas a la pared Ya tienes electricidad Y también lo va a proveer Lo que es un cable Y este cable lo que va a hacer es USB A micro USB A USB normal Para sincronizar y cargar Con nuestras computadoras Nos va a traer un pin Para sacar lo que es La SIM card Para sacar la micro SIM Esto es una micro SIM Y vamos a encontrar Una guía rápida Ofrecida por AT&T Esta sí no viene en español Y otras garantías Por la parte de abajo Regulaciones Y esto no va a venir en español Me imagino tampoco Telecomunicaciones Internet asociados No, esto no viene tampoco Y otra propaganda de AT&T Y otras cositas Bueno, apartemos esto Vámonos ya al final Para que vean el celular Ya que lo encendamos Bueno TechTuber Con eso me estoy despidiendo La verdad es solo un unboxing Vamos a hablar de más especificaciones Del dual core De la pantalla Que tan buena resolución Tiene la cámara 8 megapíxeles Pero una cosa Antes de irnos Sí que bastante curioso No traía audífono Y por qué es curioso Es porque Es patrocinado Por Beats Audio Entonces Pero todo eso Lo vamos a hablar Lo que es en el review Entonces no te lo vayas a perder Comparaciones con el Samsung Galaxy S3 También vamos a traer Lo que va a ser Comparaciones contra Lo que es el iPhone Entonces Estén pendientes del canal Súper, súper bueno Vamos a tratar de encenderlo acá Para todos ustedes Ya saben lo que tienen que hacer Siempre con mi Facebook Y Twitter Ahí está ya la pantalla HTC Quality Brilliant Suscríbanse al canal Si les está gustando Estos videos Estamos hablando más de Android También vamos a estar hablando De iPhone Gente Eso no se me estén desesperando Acuérdense también De comentar Con qué cosa Le gustaría estar viendo En el review O qué otros celulares Le gustaría estar viendo Porque estamos tratando De agarrar compañías Para empezar a traerles Más celulares También recomiéndanos Y danos ese like Para que vaya creciendo Esta comunidad en español Día con día Ahí está el HTC One X Por Beats Audio Aquí ya encendió No vamos a pasar más allá La verdad que ya Ni tiene batería Entonces Nos vamos a ir despidiendo Con eso gente Ya que no tenemos batería Ni nada Entonces Pero eso sí Esperen el review Para el próximo martes Estén pendientes del canal Estamos trayendo video diario Muchas gracias Me despido nuevamente Su servidor Mister Amigo Tech Y si no lo sabían Ya lo saben Bye Mister Amigo Tech Este es un canal De noticias importantes Videojuegos Celulares Y cosas muy relevantes De Los Ángeles California Él nos vino